A mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bambam y grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, sopa Cosita, cosita, dame tu cosita